Por ahí pidieron uno de los inyectos y de los gigantes, vamos a ver. ¿Quién sería? Rodolfo Rodolfo Molina. ¿O Pollo Pumalejo? ¿Eso es Rodoloyo? Rodo, Rodo, Rodo. ¿A Rodolfo Molina? Sí, vamos a ver. ¿A Rodolfo Molina? No creo, no creo. Allá arriba de las estrellas, ¿Dónde está el reino de Dios? Hay aquí siempre algo, o me paro a acordarme de ella. ¡Hola! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos amigos! ¡Vamos a buscar! ¡Ey! ¡Eh! ¡Vamos amigos! Arriba de las estrellas Donde está el reino de Dios Allá quisiera estar yo O me paro a acordarme de ella Pero como no estoy allá Ando llegando por la vida Como un errante de los días Que nadie sabe a dónde